el guatemalteco el guatemalteco el niño rata el chico me pido el chico me pido el guatemalteco el guatemalteco el guatemalteco el guatemalteco el guatemalteco de publisher el guatemalteco el guatemalteco el guatemalteco el guatemalteco para su wie ele Tóqueles Tiene poca hp el rubber Ya cantamos wey Quieres una skin wey Si wey tiene poca hp Bueno le pegué como dos balazos de la caja 74 Lo tomo 20 wey Porque yo tambien ando mal 17-8 wey Confi ahorita hubieras visto wey Hay un clan que se llama latino fuerte Una tira mucha mierda wey Y yo solo Y yo solo les di en la madre Preguntale al ron y a el Al lomero y a ellos wey Más que no lo grabaron No aguantaba Todos cuantos que ve ahi tu confi Que ve 10 o 11 de 0 Un chetan pendejo wey Tira mierda los palos Y una cosa que se enseñó a jugar Antes de hablar Suavemente Pues a Si se le crachado wey Nah Crash Cómo no No El headshot da mani LOL A ver Que tal si te salen A ver que tal si te salen A ver que tal si te salen No No Imaginate si llenan las pero Jajaja Campeano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!